Bueno, yo creo que hay que tener la experiencia, hay que tener el acompañamiento y hay que tener la evidencia empírica de cómo ha funcionado. Y con esa evidencia empírica, creo que esa evidencia hay que devolvérsela al Congreso de los Diputados y a los Ciudadanos. Y hay que decirle a la Sociedad Española, miren ustedes, nosotros pusimos en marcha un proyecto piloto. Lo pusimos con estas empresas, estas, estas y estas. A mí me parece muy importante que además en ese proyecto piloto haya mucha trazabilidad de los ciudadanos. Es decir, que sea muy fácil saber qué empresas reciben, cuánto falta para hacer y cuántas cosas. Lo hemos utilizado para esto y los resultados son estos. Estoy convencido que los resultados, vamos a verlo porque hay que estudiarlo, pero yo creo que los resultados van a ser buenos. Y cuando los resultados sean buenos es muy posible que muchos. Hay gente que tiene por lo general una mentalidad muy opuesta al cambio, que todo cambio le parece que sirve para mal. Todo cambio, esto es una cosa muy tradicional del pensamiento conservador, la creencia de que todo cambio, aunque tenga buena intención, al final va a acabar empeorando las cosas. Bueno, pues yo a esa gente le diría dos cosas. Una, que esperamos convencerles con los resultados en la mano. Pero dos, que además en términos históricos han tenido esa posición muchas veces y no se ha caído el mundo. Quiero decir, es que el otro día yo me leía una buena parte de los recortes de prensa y de las opiniones publicadas cuando entonces la CNT en la huelga de la canadiense, 1911, consigue las 8 horas. Es sorprendente la similitud. En este momento no estamos para esto, la economía no lo va a aguantar. Todos esos discursos en realidad lo que están diciendo es que lo sigan pagando la salud de los trabajadores. Bueno, nosotros sí que queremos innovar y probarlo y además queremos mejorar la salud de los trabajadores. Puede que haya gente que lo vea con más distancia. Yo a esa gente le digo que le vamos a ofrecer resultados y que con esos resultados nos mereceremos un debate nacional sobre cómo, en qué condiciones trabajamos y cuánto trabajamos. Yo sostengo que trabajar más horas no es trabajar mejor, que es más útil trabajar mejor. Y además sostengo que incluso los capitalistas más pioneros lo saben y lo ponen en marcha. Y que no por casualidad España es... España es de los países en los que los trabajadores le echan más horas de toda la media europea. Y no somos de los países más productivos. Porque no vamos a competir por estar más horas atornillados a la silla, por estar más horas danzando, por estar más horas de pie. Vamos a competir por hacer las cosas mejor.